Sé que este Crash to Insanity ha tenido muchas críticas negativas, pero hoy vengo a defenderlo a capa y espada, y me atrevo a decir que es el segundo mejor Crash de la historia, solo por detrás del Crash of the Titans. Esta obra de arte no tiene ningún punto bajo. La ambientación, la banda sonora, los enemigos, la jugabilidad, es sencillamente cine. Solo con el hecho de que el juego tenga estos temazos... A ver, mejor se los canto yo por tema del copy. Mi mamá me prohibía ver Naruto porque pensaba que era de gay. Pero veamos cómo se desarrolla esta historia. En una bella y hermosa tarde en la hermosa y sensual Isla Wumpa, el malvado Dr. Cortex le mete un plomazo a nuestra hermana y la deja con problemas de carácter un poco cardiovascular. Cortex se disfraza de Coco y de manera muy sensual llama nuestra atención y nos dice que le sigamos. Luego de atravesar media Amazonas y matar a muchos animales e indios, llegamos con nuestra hermana Coco y nos enteramos de algo muy duro. Perturbador, realmente perturbador. Después de esa noticia tan devastadora, tuvimos una pelea épica God Tear con mi compadre Cortex. Al vencer al malvado Cortex, nos fuimos a pegar un tremendo revolcón. ¡Qué sabroso! Definitivamente es el mejor revolcón de la historia contemporánea. Cortex dejó a Crash todo deslechado y estábamos de nuevo en la superficie de la isla Wumpa cuando de repente, unos extraños pájaros aparecieron. Para no hacerles el cuento tan largo, los pájaros dijeron que eran bien malos y que iban a dominar la galaxia. Me picó un mosquito. La calavera. Los malvados pajarracos le sacan el cerebro a Cortex y este comienza a correr como imbécil por todo el Amazonas. Y nuestro gran héroe no tiene otra opción que salvarlo de una muerte lenta y dolorosa. Mientras suena este temazo. El que hizo la banda sonora de este juego es un puto genio. El cabezón de Cortex estaba desahogándose con Crash cuando apareció el ser más sexy y sensual de la historia. Un señor gordo y tetón. Muchachos, por favor, pasen hijo de las temblorosas, por favor. ¡Qué sabroso! Y a correr se ha dicho. Cortex fue atrapado por los indios caníbales. Así que nuestro héroe Crash, Crash se arma de valor para salvar a su amienemigo de las manos de los aborígenes agresivos. Pero eso sí, con un tremendo temazo. Llegó la hora de demostrar todas nuestras habilidades de infiltración en aldeas de aborígenes. Nah, increíble, increíble. Ahora sí vuelvo. Sin morir, tienen que darme el premio al mejor videojugador de... Cortex está atado y será entregado como sacrificio a los dioses... Aku Aku. I'm the bee. I need to protect you. Así que después de hacer parkour del bueno, lo salvamos. Y comienza una de las escenas de persecución más épicas de toda la historia del área limítrofe. Los días más largos, las noches cortas, el sol brillante y tu culo más se nota veranos. Es cada momento valioso de verdad. Gente, si muero una sola vez, regalo 47 suscripciones. Al escapar de los aborígenes agresivos, nos juntamos con Cortex y vuelven a aparecer los malvados gemelos pajarracos. Y llegó la hora de luchar con nuestro primer boss. Tirarse, echárselo en la boca cuando abra la boca, ok. Los pájaros malvados dicen que explotarán el mundo entero. Y para evitar esto, nos dirigimos al laboratorio de Cortex ubicado en una isla nevada. Crash hace sus maletas, se monta en el barquito y comienza esta nueva etapa de la aventura. Cortex, como es bien imbécil, se le olvidan las llaves del laboratorio y nos toca hacer una maratón de 300 kilómetros de puro atletismo, natación, rugby, hamilton, fútbol americano... ¡Tetas! El gremio de los pingüinos estaban emputados con Cortex. ¿El por qué? Yo no lo sé. ¿Pescado? Verga, quebró al patrón de los pingüinos. Estás muerto. Nos esperaba otro parkour de 1.400 horas para entrar en el laboratorio. Después de atravesar media Antártida, nos encontramos a Uka Uka, el hermano malvado de nuestra máscara... Eso quiere decir que vamos a pelear con otro boss, pero de hielo. Al vencer a Uka Uka, sigue nuestra maratón con temazos de fondo. Si quieres hoy follar, si quieres hoy follar... Al fin logramos entrar al laboratorio y recibimos una muy grata visita. Tenemos una pelea épica con robots con espadas láser que hacen cosplay de Star Wars. ¡Qué sabroso! En esta parte del video me gustaría hacerle una mención honorífica al creador del juego por pasarnos contexto de la historia. Lo que verán a continuación es una de las escenas más candentes y sabrosas de la historia de los videojuegos. Simplemente disfrútenla. ¿Qué? ¿Le gusta el culo de Cortex? No, le excitó el culo de Cortex. Ay, ya sacó la lengua, enfermo. Se lo culió. ¿Ah? Llegamos al barco de Engine y tenemos que pasar mil obstáculos y matar a medio universo. Caemos en un pedazo de hielo y ahora Zenos, Zetas, viene el tercer boss. Llegué a la ciudad y Zenos vino el tercer boss. Cada vez me ha pegado y ni yo Zenos como pasó. Nos reunimos nuevamente con Cortex. La hermana de Crash, Coco, hace una aparición muy epicarda y muy sabrosa. Cortex nos ha hecho una historia bien larga para dar con la conclusión de que debemos ir a una supuesta escuela del mal dirigida por Madame Humber... Humber... Humberling. Ah, ¿qué es el mal de Madame Humberling? Y llegamos acá para hallar a su sobrina Nina Cortex para que nos ayude a evitar el fin del mundo. Subimos al dirigible de Cortex y nos dirigimos rumbo a la Academia del Mal. ¡Vamos para allá! Adentrándonos en la Academia del Mal, teníamos obstáculos que superar y Cortex no tuvo mejor idea que pegarse a sí mismo. Luego de 100 años de parkour, muerte y destrucción, llegamos donde un cocodrilo con un lanzallamas bastante violento y empieza una pelea de Picarda God Tear. ¡Qué sabroso! Adentrándonos más en la mansión en busca de ¡NINA CORTEX! Nos reunimos nuevamente con Cortex y por primera vez en la historia de los videojuegos ocurre un suceso legendario y absolutamente fuera de este universo. Podemos manejar a Cortex y la verdad es que me excité bastante. Finalmente, Cortex llega a la habitación de Nina y mi chat de la morada y yo nos excitamos bastante. ¡NINA! Mi adorable y joven sobrina. ¡Ay no! Estás creciendo mucho. Se puso turbio esto, gente. Dame la mano, pequeña. Jugando con Nina, seguimos avanzando por la mansión, mientras eliminamos al 70% de la población mundial. Volvemos a controlar a Cortex y nos enfrentamos a una MILF madurita, extremadamente sensual, demasiado sabrosa, con físicas en las domingas. ¡Qué sabroso! Evidentemente, esta señora era otro boss, así que a luchar. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss, pero tetón. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Qué rico! Por fin podemos escapar de esta mansión y nos largamos en el dirigible de Cortex mientras nos pasan contexto del por qué los pajarracos malvados odian a Cortex. Teniendo a Nina con nosotros, volvemos al laboratorio de Cortex, donde nuestro amigo cabezón hace una tremenda cagada. Al viajar a una nueva dimensión, conocimos a un Crash salvaje y violento, que secuestra a Nina y la forma de salvarla es gracias a los impulsos cachondos de Crash. El Crash malvado intenta comerse a Cortex y no tenemos más remedio que salvarlo a toda costa. Llegamos a la guarida de los pajarracos malévolos para darle fin a esto de una vez por todas. Esta última parte del juego fue extremadamente difícil. Y cuando les digo difícil, es que fue muy difícil. Sin nada más que decir, yo soy Ali y nos vemos en el próximo video. Y recuerden muchachos que todo este contenido fue grabado en mi canal de La Morada. Por si quieren ir a seguirme, les dejo el link en la descripción. Y de igual forma, si tienes la aplicación ahí, alígono bajo C22 y ale, hasta luego. Dejen su like, comenten y díganme qué juego les gustaría que le haga también un video. Ale, hasta luego.